Estamos aquí en directo con el gran combate de Arkham. Batman, tienes lo que hay que tener. Voy a dar una paliza de muerte. ¡Vamos! ¡Te voy a destrozar la cara! ¡Vamos! ¡Hey, Batman! ¡No te pases con él! ¡Hazlo por mí! ¡Varren, que es Batman! ¡Haz lo que quieras! ¡No te acopulmitamos! ¡No te acopulmitas! ¡No te acopulmitas! ¿Recordando? Tengo que pedir más matos. Y esta vez, muertos. ¡Tercero asalto! ¡Voy a hacer picadillo a los huesos! ¡Venga, comuna niña! ¡Te voy a dejar de sangrándote en el fuego! ¡Venga, chicos! ¡Solo es un hombre! ¡Disfrazado de lunático y armado hasta los dientes! ¡A por él! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estás muerto, buddy! ¡Te voy a ir! ¡Te voy a destrozar la cara! ¡Puera! 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 ¡A por qué! ¡A ¡A! De verdad que voy a tener que cazarte y matarte un día de esos